Solidariamente. ¿De qué se trata? Le estaba recién contando a las chicas que esto es furón en la costa. Se hace desde hace muchos años. Es a beneficio del Banco de Alimentos y de CONIM. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, nosotros hicimos la introducción. Ahora cuenten ustedes y sobre todo cómo se puede sumar la gente. Bueno, esta es una idea, como bien decía Cecilia, que se hace en Madariaga ya hace muchos años. Es un concurso de preguntas y respuestas. Preguntas simples, es nivel secundario. Nada de quién quiere ser millonario, esas preguntas raras, no. La idea es participar con familia, amigos y pasar un buen rato. La idea es divertirnos haciendo algo distinto, comiendo y jugando. Bien. Y esto va a ser a beneficio, que es importante, de estas dos grandes instituciones que trabajan aquí en Tandil. ¿Cómo va a ser la temática? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuéntanos un poco esos detalles. Bien. Bueno, nosotros nos contactamos con el Colegio de la Sierra, que muy amablemente nos ofreció sus instalaciones. Así que, bueno, este evento va a ser el 9 de noviembre, en el Zoom del colegio que da sobre Irigoch. No, sobre el 14 de julio. Sobre el 14 de julio. Es un espacio muy cómodo. Y, bueno, como decía Lore, la idea es armar grupos de 6 personas, que pueden ser amigos, familiares, no es necesario ser un erudito en nada, porque justamente lo que apuntamos es que la gente se divierta, haciendo algo diferente. Y, bueno, nosotros podemos, de alguna forma, también, hacer nuestro evento solidario. ¿Y cómo colabora? ¿Con la inscripción? Exactamente. La inscripción va a ser de 300 pesos por persona. Nosotros lo que anotamos es el grupo completo. Y la temática, o sea, la dinámica del juego, va a ser contestar preguntas en áreas básicas, como son, bueno, geografía, historia, literatura, matemática, biología, actualidad. La ciudad de Tandil. La ciudad de Tandil, historia de la ciudad de Tandil. Espectáculos, espectáculos también. Así que, bueno, es algo muy variado. Van a tener una especie de reglamento que seguir en cuanto a los tiempos que se les va a brindar. Pero, bueno, no es nada complicado. Y es más que nada, bueno, esto de poder pasar un buen rato, va a haber una cantina también. O sea, que se va a poder comer algo rápido. Eso es importante. Eso es importante. Y premios. Ah, ¿y se puede hablar de premios o todavía eso no está? ¿Se van a premiar los tres primeros puestos? Bien. Va a ser una mochila o ganasta con voucher de todo tipo. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Porque, bueno, la idea es, si bien el premio siempre es un estímulo, pero, bueno, que las personas, bueno, reconozcan que es fundamentalmente solidario. Fueron mis hermanos. Y son un éxito. Sí. Dicen que se divierten, lo pasan bárbaro. Así que ya está corroborado que es bien para divertirse. Exactamente. Este es el primer orientándil, pero ya viene con éxito. Sí, claro. Esperemos que siga. La idea es poder instalarlo, ¿no? Como un evento. Tenemos teléfonos. Vamos a dar uno. Sí. Siempre decimos que es más fácil recordar uno que dar tres o cuatro, porque después no te acordás ninguno. En el Banco. 154-57-1974. Ese es el teléfono. O nos buscan en las redes sociales, Banco de Alimentos o Conin, y nos mandan un mensaje que estamos haciendo las inscripciones. Perfecto. Muy bien. Incríbanse con tiempo, porque me imagino, si bien el lugar es recontra cómodo, pero habrá un cupo limitado para poder organizar. Sí, no más de 40 grupos. Perfecto. Se van a poder inscribir. Así que apurarse. 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 A ver si anoté bien. 15-4-57-1974. Perfecto. Bien. Perfecto. 15-4-57-1974. Ustedes saben lo que hace Conin, lo que hace el Banco de Alimentos, instituciones que necesitan mucha ayuda, más en estos tiempos que estamos viviendo. Así que se van a divertir. Lo van a pasar bien, van a ayudar. Un sábado diferente. Un sábado diferente. Más o menos la duración va a ser de unas tres horas, o sea que de nueve de la noche para las doce, más o menos. O sea que si saco permiso hasta las doce. Claro. Si van chicos de secundaria, después siguen. Es la previa. Eso es importante también. Claro. Ni un máximo ni un mínimo. Ah, bien. Todo aquel que quiera, se anota. Chequenito para familia, grupo de amigos. Sí, es la idea. Compañeros de trabajo. Correcto. Sí, sí, sí. Armamos un grupo y vamos. Exacto. Pero ustedes son jueces, ¿no? Van a estar... Ellos no van a estar haciendo un sábado de preguntas. Claro. Va a haber un jurado que va a hacer la corrección inmediata, digamos, de las preguntas. Claro, ahí mismo. Los chicos van a ser jueces. Ahí mismo, exactamente. Vamos a ser fáciles para que todos, para que todo el mundo pueda ganar. Sí. ¿Eh? Seamos... Por lo menos para que... Claro. Seamos buenos. No nos compliquemos. No, yo, bien fáciles. Bien fáciles. Las que yo voy a hacer van a ser bien fáciles para que pueda ir cualquiera a jugar, pero sin conocimiento de nada. Exacto. Ya con lo que ven, escucha, ya con eso puedan ganar. Ya es suficiente. Sí. Perfecto. Yo tengo que hacer algunas de actualidad, también las voy a hacer muy fáciles. Actualidad tandilense puede ser, actualidad... Actualidad... En general. Bien. Esa es un espectáculo... En general. En general. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno. ¿Comprender el televisor dos o tres días antes? No, pero cosas que todo el mundo sabe. Sí, sí, sí. Todo el mundo sabe. Así que va a ser fácil. Recordemos entonces, el 9 de noviembre a las 21 en el Colegio de la Sierra, busquen en redes sociales, CONIN o Banco de Alimentos, se inscriben, manden un mensaje o si no, al 15457-1974. Repito, 15457-1974. Compañero de trabajo, chico, juntamos, vamos, dale. Está bueno. Está buenísimo. Realmente fantástico. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una buena posibilidad para ayudar a estas dos instituciones. Y pasarlo muy, muy bien.